¿Qué tal mi gente? Bueno, Marta Peñate también ha hecho declaraciones en un fotocall de Mediaset en el cual, pues bueno, después de haber estado en el debate final de ese superviviente All-Star, ha comentado algunas cositas, vamos a ver exactamente qué es lo que ha comentado, pero bueno, aventuro que bueno, está interesante porque claro, le preguntan sobre todo, sobre toda la polémica que ha habido con Sofía Soskun y sobre todo también algo bastante importante que es sobre su problema con el tema de tener hijos. Y creo que ha estado, bueno, es que ella es así de clara, a ver, ella me gusta como chica televisiva, como persona televisiva, me encanta, pero también me gusta mucho en el sentido de que es muy clara hablando, te podrá gustar más, menos, estar más, menos de acuerdo, es muy pasional, de acuerdo, he criticado en los últimos años muchos errores que ha cometido, idas de olla, pero últimamente la veo mejor, ¿vale? Pese a que siga siendo pasional, pero creo que la veo mucho mejor que en otros años, que a lo mejor discutía o lloraba por cualquier chorrada, ahora es verdad que tiene que estar muy justificado para que se tome las cosas de esa manera, entiendo que la terapia le está ayudando, y bueno, si es que va a terapia, es que no lo sé, y vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Bueno, también tiene mucho arte, ¿no? En ocasiones. Bueno, eso nos pasa todo, Marta. O sea, se coge los kilos muy rápido, pero perder, madre mía, cuesta mucho, eso es normal. Estupendo porque tus seguidores están seguidos fielmente. Guay, flipado, te lo juro. Te prometo que lo que menos me esperaba era ganar supervivientes All Star, te lo juro, ¿eh? O sea, cuando me dijeron que era ganadora no me lo creía. O sea, y menos porque Alejandro Nieto me parece un superviviente de la hostia. O sea, fiaros que ya está diciendo que para ella su favorito era Alejandro Nieto, ¿no? Así que, bueno. Oye, ¿cómo ha sido tu paso? Cuéntanos, supongo, la valoración de tu paso por el reality. Valoración, pues, con muchos altibajos. Una montaña rusa, una montaña rusa muy heavy. Pero bueno, estoy feliz. A pesar de mi montaña rusa, que la gente, yo ya no siento como que haya ganado un dinero, porque el dinero, te lo juro, que es como lo de menos. Lo demás es sentir el apoyo de la gente después de todo lo que me ha pasado. ¿Cuál ha sido el momento más duro y el momento que más has disfrutado del concurso? El más duro ha sido mis enfrentamientos, porque la verdad es que pensaba que iba a ir a un reality tranquila por una vez en mi vida. Sí, a ver, en el del año pasado estaba Macoque, en los anteriores, pues, bueno, era más joven. Ha estado en muchos reality. No sé si volvió también a la isla de las tentaciones. No sé si también hizo algo en la isla de las tentaciones, o que estuvo con un chico de la isla de las tentaciones. Me refiero a parte de ir con Lester. Creo que luego también volvió a ir. En fin, es que ha estado en 4 o 5 reality ya. Y claro, ella pensaba y contaba con los dedos de la mano y decía, bueno, este es mi amigo. A este lo conozco de Telecinco. A este también. A esta también. Esta es mi amiga. Bueno, con Logan quizás lo conozco menos. Abraham, tal. Pero al final, con quien menos se esperaba, ¿no? Ingenua de mí. Total. Entonces quizás los enfrentamientos que no se me apetecía tener. Y lo más bonito, pues, ganar. Ganar y el apoyo de la gente. Es que es lo que os digo. ¿Para qué va a decir? Lo más bonito ha sido el apoyo del público. Lo más bonito ha sido a ganar. ¿Qué cojones, no? Oye, ¿qué opinas de la actitud de Sofía? ¿Sabes qué pasa? Que ya ha llegado un punto en el que entre nosotros ha sido el reality. Sofía, Marta, Marta, Sofía, Marta, Sofía, Marta, Sofía. Que ya es en plan, mira, que cada una haga su vida. Cada una por su lado. Que cada una sea feliz. Y si es verdad que tampoco es que quiera que esté a mi lado, pero no le deseo el mal. Vale. Aquí vemos la comparativa un poco con las declaraciones del canal secundario en las cuales hemos reaccionado a las palabras de Sofía. Que, bueno, quiere ser un poco más populista. Sí, a ver si hablamos. Pero cada una tal y cual. Hemos acabado como habéis visto. No sé en el futuro. Próximamente. No sé qué. A ver, hay que ser realistas, ¿no? Si las dos están decepcionadas con la otra parte. Y incluso aunque se pedan perdón y se perdonen, que eso está muy bien, ¿no? Hay que ser rencorosos. Pero ya saben que la decisión ha sido tan grande que ya no va a haber ese feeling, esa confianza y tal. Que chorradas de mentir. O sea, creo que Marta está siendo bastante clara, ¿no? Que no le deseo el mal, pero que cada una por su lado. O sea, ya me he dado cuenta de cómo es. Más o menos ella se lo lía porque sabía cómo era. Lo único que pasa es que esto es como cuando uno tiene un amigo un poco tóxico, ¿no? Que sabe que es muy leñero, pero que, bueno, como siempre te respeta, tú tranquilo. Hasta que deja de respetarte, ¿no? Pues es lo que ha sucedido con Marta Peñate y con Sofía. ¡Carmen! Bueno, ahí se encuentra con Carmen Borrego. Que necesita estar en el foco mediático, ¿no? Escúchame. Que no me dio el cheque de milagro, ¿eh? Sí, bastante. Carmen Borrego le iba a dar cheque. Bueno, sí, yo creo que iba a ganar. Lo que pasa es que, bueno, llegó al pacto ese, ¿no? Yo no me quiero que abandonara por prescripción médica. Me la tenía que haber dado. Bueno, siga, pues estábamos hablando del tema de justamente que había sido lo peor y que, bueno, y tu relación con Sofía no era la mejor de todo. Heavy, una relación que nunca me esperé que se acabara así. Pero ya está, ya ha pasado todo, el concurso ya se ha acabado para mí y con eso los conflictos y toda la porquería que he vivido. ¿Te esperabas que iba a haber tanto enfrentamiento con Sofía? Pensaba que íbamos a llegar juntas a la final de la mano, ¿eh? De la mano. En plan, y que gane la mejor. Obviamente, el enfrentamiento no era lo que me esperaba, pero bueno. ¿Has decepcionado? Nos hemos decepcionado, sí. Yo sí me he decepcionado mucho. ¿Te llevas aquí en el corazón roto, roto como un rencor o algo? Eh, estoy en un momento de vida en el que tener rencor no me viene bien. Sí es verdad que lo he vivido muy intensamente, que me ha dolido muchísimo todo lo que ha sucedido, pero que ha... Pero es normal, eh, que, o sea, yo entiendo la decepción por ambas partes. O sea, cada uno tendrá su motivo, a cada uno le ha decepcionado una cosa, pero que Marta Peña te está en un momento que hemos visto que ha tenido una evolución con respecto a otro reality que, 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 como ya he dicho en otro vídeo, ¿no? Que lloraba por cualquier chorrada, ¿no? Y es verdad que, eh, las veces que la hemos visto llorar en este reality o hacer un drama es porque estaba medianamente justificado, ¿no? Y bueno, está en un momento de su vida que, que bueno, con todo lo que ha sufrido por intentar tener, quedarse embarazada o tener un hijo, pues no puede. Eh, ya es más mayor, no, no tiene como, no sé si entró con, en GH16 con 22 años, 23, hombre, pues ya han pasado 8 o 10 años desde entonces. Y, y bueno, las personas pues vamos, vamos madurando, ¿no? Ahora mismo no quiero seguir teniendo rencores, que se acabe y ya todo esto te lo juro, ¿no? Bueno, esto es lo que os había dicho en otro vídeo, ¿no? Que bueno, ya había, ya había comentado que no iba a ir a más reality, yo no me lo creo, me refiero, ahora mismo es muy pronto, ahora mismo dice que no, ya habrá que verlo. Que ya está, me he quedado contenta, me he ganado el público, que es que no es ni el cheque, es el público y con eso me quedo. Obviamente tendré haters, no lo he mirado, ¿eh? Así que cuando lo mire, a ver qué pasa, pero... Este es el otro punto que quería que comentáramos también, también hablar de este tema que ha sido quizá, yo creo que la ruptura realmente, por eso quiero que estemos atentos a esto, la ruptura realmente entre Marta Peñate y Sofía Suscún vino realmente por esto, este fue el tema que le tocó a ella de lleno y Marta dijo, ya me puedes pedir perdón de mil maneras distintas, que bueno, a lo mejor la podrás perdonar, no digo que no, pero que no va a tener amistad con ella, porque ha sido mala, perversa, el lavabón de madre le dolía, ¿no? Puñetero tema de la maternidad que tanto ha traído cola, es mi problema, y yo mi problema, hablo del cuándo y dónde me dé la gana. Totalmente, totalmente, totalmente. Que las redes sociales hablen lo que quieran, pero cuando hablan con maldad, dice más de ellos que de mí, ¿vale? Y más que no ha sido un tema fácil para mí, pero lo voy a dejar ahí. Tú estás sanada, ¿no? Tú estás con mucha fuerza también para afrontar todas estas cosas. Yo ahora mismo, no, no tengo fuerza para leer los comentarios ruines que leo, porque leo comentarios muy ruines, pero yo creo en el karma, y que la gente, todo le viene de vuelta, entonces si tú me deseas el mal, a lo mejor te viene a ti, y espero que la gente no me desee el mal por ese tema, que me lo puede desear por lo que quiera, pero por el tema de la maternidad me parece muy ruín, y lo digo no por el concurso, sino por la gente de fuera que he leído cada cosa, que me he quedado en shock. Yo sé que ha salido hace nada, volverías a repetir, ya no, no, ya... Me ha dicho que no. Otro reality parecido a algo. Yo no me separo de mi novio, nunca más, estaba muy... Bueno, aquí acaba el clip, no va a ir... Bueno, esto es una noticia que yo a día de hoy no me la creo mucho, ¿no? Me refiero, al final es muy pronto, acaba de salir, no sabemos cómo va a ir la vida, a lo mejor no la llaman más para Telecinco durante meses, ni a él ni a ella, y necesitan imperiosamente hacer dinero y volver a meter la cabeza y le ofrecen un reality. Fijaros, ha pasado con Agustín Bravo hace dos años superviviente, con Arancha del Sol este último año, es decir, cuando necesitas estar en el foco de nuevo para ensalzarte un poco, yo nunca diría de este agua no beberé. Ahora mismo, claro, ahora mismo le pregunta y te va a decir que no, dice que nunca más, pero bueno, no me lo termino de creer. Bueno, en fin, mi gente, esto es lo que ha dicho un poco en base a todo, su experiencia en el reality, su conflicto con Sofía Soskún, y ese tema también que le ha traído de cabeza, que fue por el que rompió con Sofía Soskún, su amistad. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios, un saludo.